muy buenas tardes feliz domingo espera 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 ahora sí que se me olvidaba el suscríbete no puede ser imposible suscríbete ya ahora estamos creciendo y eso mola aunque solo sea porque me haga ilusión a mí da igual bien ahora vamos a ver varias cosas vamos a hacer una especie de masterclass de la situación de bitcoin porque creo que es importante empezar la semana con las cosas claras y vamos a dejarlas en su sitio vamos a ver si para arriba o así para abajo pero por lo menos en su sitio ver las opciones que hay para que por lo menos estemos avisados y tengamos estrategia en función de lo que vayamos a hacer vamos a dar el premio al tonto de la semana y este premio me duele me jode porque no pensaba que el tonto de la semana podía ser ese y los diez mandamientos luis medina ha abierto la caja de mierda y vamos a hablar de los diez mandamientos sobre el trading con bitcoin y gipto monedas así que comenzamos aquí madre mía otra vez el suscríbete ya los opuestos bien vamos primero con con qué bueno bitcoin está donde está ahora como lo vamos a ver bien lo vamos a ver completo vamos a ver el premio al tonto de la semana y quién es el tonto de la semana si había un tonto yo pensaba que más no había un tonto mayor que los más vale pero hay otro que es tonto pero pero para largo como dice el josé mota que no sé no sé imitarlo yo muy bien no pues pero tonto tonto pero pero de esos vale quién es greenpeace greenpeace es el tonto de los tontos de los más tontos o sea greenpeace dejará de aceptar donaciones en bitcoin por motivos medioambientales no son tontos son subnormales profundos y que esto lo haga greenpeace ya te están regalando dinero y tú no lo voy a aceptar porque por motivos medioambientales cuando es mentira imbéciles tontos tontos y tontos o sea yo soy yo son los tontos del siglo no de la semana del siglo bueno ya tenéis el premio me contáis lo que os parece porque es que vamos sea una asociación a la cual estás regalando dinero no no a ver si a mí me lo das en euros que eso sí que son guays vale te los pido pero si me lo das en bitcoin no o sea que primero cámbialos y luego ya me los donas hay que ser imbécil hay que ser imbécil o sea sin comentarios bueno ya he dicho los suficientes así que ya cada uno ya ponerme lo que os parece otra parte otra que es importante fijaros que llevo tiempo diciéndonos la privacidad las monedas de privacidad z cash monero aumenta en 31 por ciento en medio de los planes fiscales de eeuu ya dije que como biden empieza a tocar los cojones como es el lado ese tal de los subir los impuestos y venga tal y eso no mola en un país capitalista qué pasa los escapes y es que es lo que hay en vez de hacer más fácil que la gente pueda desarrollarse y crecer pues bueno pues más impuestos pues por más fuga de capital o alguien no piensa que si en españa suben los impuestos bueno pues ya con las que te alas ya hemos tenido varias las fortunas se quedan aquí o se tiran las factorías se quedan aquí o se tiran todas las grandes empresas se quedan aquí o se tiran pues se pira a ver a normal es que es normal y nos salimos corriendo porque no podemos en fin bueno luis medina que ha abierto la caja de mierda sobre bitcoin vale primer mandamiento sobre el trading con bitcoin y las criptomonedas dice es algo que he aprendido en estos días algo en lo que insisto mucho y dice mantendré la liquidez por encima de todas las cosas ya tenemos el mandamiento número uno venga comunidad y aros a escribir mandamientos que vamos a hacer un listado de mandamientos y en el curso lo voy a poner pam lo voy a poner y voy a poner al lado este mandamiento de pepito este de juanito este todinho y lo aprendió por esto por esto por esto así que pone mandamientos que vais a quedar ahí grabados para siempre a ver quién pone los mejores luego a lo mejor hasta hacemos alguna cosilla con el tema de los mandamientos bueno bitcoin vamos a bitcoin que está haciéndose el interesante está diciendo no sé si subir bueno la operación por cierto que teníamos bueno mira estado hacer otra vez recordáis que ayer en la cuña que había vamos a verlo por aquí porque si no perdemos perspectiva esta cuña recordáis que dije que la perdía digo voy a vender esa parte y luego ya veremos si le ya puse la compra más abajo y luego aparte tenía otra de 0.50 bien pues qué pasó que sobre todo en esta no mediendo tanto ya empezó un poquito el cachondeo y en esta vela empezó más el cachondeo que te has equivocado que no para arriba tal no me he equivocado sé muy bien lo que hago y por qué lo hago me puedo equivocar por supuesto me equivoco no una mil millones de veces pero a ver no os adelantéis vale porque una rotura de una cuña no quiere decir que en ese mismo momento vaya para abajo no lo hemos aprendido de esta señores vale entonces antes de abrir la boca esperar un poquito vale porque más o menos fueron las más o menos casi casi las mismas velas y cataplón casi casi las mismas velas y cataplón siendo está un poquito menos de velas porque es una cuña un poco más pequeña entonces que nos ha pasado pues que los 0 22 porque te acordar que dejamos lo iba 0 22 lo pusimos un poquito más abajo vale que más o menos en la zona que estamos ahora está esta mecha más o menos aquí y luego tenemos 0 50 que estaban aquí ha bajado los hemos comprado fantástico tres la posición ya estamos ahora a ver si ahora sí ya conseguimos ganar algo es la leche bien vamos a seguir con bitcoin porque si no se nos va la pinza y empezamos a decir tú un trias y digo muchas al cabo del día pongo de testigo a mi mujer que digo una cosa que te ponga de testigo otra cosa que lo confirmes mi mujer es como una vela de confirmación te mata vale bueno veis que tengo aquí tirados unos fibonacci para ver un poco la situación de lo que pasó en el 17 y lo que está pasando ahora siendo dos momentos de mercado completamente diferentes con jugadores del mercado completamente diferentes me preguntabais esto es un wake of que nos han hecho tal si no lo hemos comido doblado a ni hombros cabeza a hombres y tan es un wake of con mentó arregla no lo hemos comido doblado bien pues 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 ya está con nosotros con las cálculos sabíamos a dónde nos íbamos somos una comunidad relativamente protegida vale con lo cual vamos a ver qué puede pasar ahora bien vamos a 2017 desde el inicio del último movimiento del fuerte después de la caída que hubo vale que lo es la medida que le he metido pues está este gran movimiento como el que tenemos ahora pero aunque las circunstancias sean diferentes muchas veces tienen su punto vale fijaros como caímos nos fuimos al golden pocket lo cumplimos perfectamente de hecho fue el suelo que mantuvo durante mucho tiempo y estábamos ahí todos diciendo venga 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 que en cualquier momento tal lo que pasa que el mercado se aburrió llegó un momento estaba plano o sea desde es todo todo este tiempo desde aquí el primero de septiembre hasta 12 de noviembre si pensáis que bitcoin ahora está aburrido y era el día de la mota esto no os podéis ni imaginar o sea los que estabais ahí que yo sé que hay unos cuantos que estabais ahí esto era esto fue tremendo pero tremendo o sea por eso ahora decimos estamos viendo un huevo yo no sé de qué narices se queja la gente o sea esto sí que era estar parado pero pero es que no podías hacer nada cero ni futuros ni pasados tampoco entonces qué pasó en esta ocasión bueno pasaron dos cosas que son importantes fijaros que hubo una primera caída con una recuperación aunque fue en dos fases una recuperación esto es una trampa nada más una pedazo de trampa importante vale para toros bajo otra caída y otra pedazo de trampa para todos entonces hay que tener cuidado porque porque primero en el movimiento en el que estamos golden porque lo que se dice golden porque desde el inicio vale desde el arranque ese movimiento pues esta caída hay el arranque a partir de ahí hacia arriba me da igual que lo hagamos que lo hicieramos desde aquí aunque lo hicieramos desde aquí vale pero intento ser preciso en funcionar la realidad entonces empezamos ahí si hemos entrado en la zona de golden pocket pero es toda esta le vamos a marcarla con un rectángulo aquí es bastante es bastante amplia o sea no es solamente vamos a ponerlo por qué no me carga tenemos una zona bastante amplia hemos llegado a tocarla no la hemos tocado por debajo mejor que por eso yo marcaba ayer recordáis que os marcaba por aquí vamos a ponerlo en diario porque si no no vamos a llegar nunca vale marcaba por aquí esta zona de los 26 por eso precisamente vale por la zona baja 25.000 25 mil y pico 26 mil y pico por la zona baja de ese golden pocket aparte hay que ver los objetivos que tiene este movimiento descendente que ya que sigue creciendo es decir no no parece que el hijo puta no para vale entonces si nos ponemos si nos ponemos esa zona incluso pues nos llega a los 22 quini o sea vale pero bueno son zonas que están ahí que hay que vigilar y que cuidado vamos a quitar esto porque también tenemos que ver cuál es el otro lado es decir si qué objetivos tenemos vale vamos a quitar papá 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 este fivo vamos a irnos por aquí y vamos a ver toda esta zona que hemos decrecido ahí aquí vale qué puntos tiene bien tenemos a la vuelta un golden pocket en 42 bueno bueno vamos a a ver si lo podemos marcar aquí vamos a darle ese margen y ahora vamos a ver qué podría significar esto vale y luego tenemos una zona objetivo vamos a darle más o menos ese margen también una zona objetivo en la cual podría haber problemas o no vale fijaros que además nos coincide bastante bien con esta zona y esta zona estas esta y esta estas dos zonitas que tenemos ahí que van a ser resistencia objetivo vale si seguimos cayendo vamos a seguir tonteando por aquí abajo vamos a quitar los dibujos para que no nos manchen bueno tenemos un cruce feo el de 50 con el de con la de 100 pero puede ya estar desgastado es decir este movimiento este cruce ya puede estar descontado aquí que yo creo que ya está descontado me preocuparía más este este golden cross de 5 con 200 hacia abajo pero para eso todavía quedaría además estamos muy muy desgastados podemos estar por esta parte de abajo aquí pum 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 botando exactamente igual que estamos haciendo en 4 horas pam 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 cada vez cada vez que ahora empieza a subir un poquito estos botes han subido ya un poquito este no vamos a ver si el siguiente sube un poquito más pasar la línea de 50 sería lo importante para poder crecer de alguna forma vale entonces nuestro objetivo en diario vale es llegar igual a la zona de 50 nuestra zona de apoyo bueno es que hemos quitado los dibujos por eso no la vale la tenemos aquí en dorado pero bueno vamos a quitarlos porque se ve mejor no quiero no quiero que tengamos demasiados demasiadas manchas vamos a ver como cierra el día vale porque recordar que teníamos un gap en 36.085 en 35.000 y pico 36.085 vale si ya está en los dos sitios bien puesto vale tenemos el gap ahí en 36.000 normalmente si va a cerrar el gap y va a seguir bajando no nosotros no vamos a llegar tan alto pero bueno en 34 35 vamos a ver los 36 en nuestro gráfico que es este otro lo he cambiado ¿no? este vale los 36 en nuestro gráfico ¿dónde estarían? no, pero vamos lo quiero ver aquí ¿qué pasa? ¿por qué no? ¿por qué no? ah vale lo dibujo como estoy vale vamos a ponernos en una hora y si empezamos a subir anda 36.388 ¿veis? línea de tendencia otra vez a tontear por aquí así vamos a ver si se impulsa una soldadora para pasarla o quizás no se ayude porque veis esta zona de aquí y esta zona de abajo ¿no? quizás empiece a hacer tonto aquí y no se vuelve a hacer otra jodida cuña y nos volvamos para abajo ya lo iremos viendo de momento las zonas que tenemos que cuidar 30.000 y por cierto no os preguntéis vamos a volver a llegar a 30.000 si habéis visto que tengo compras en 28.000 es que posiblemente vamos a llegar a 30.000 o es lo que yo creo ¿vale? continuamos vale vamos a en perspectiva en perspectiva aquí ver donde narice está Bitcoin de momento hemos marcado dos objetivos ¿vale? y lo que queremos es o lo que creo yo que va a hacer y en función a lo cual de momento de momento voy a trabajar es una podemos tener esa caída a la zona de 26 si perdiéramos esa zona ¿vale? incluido si perdíamos la zona de Golden Pocket que hemos marcado podríamos irnos bastante más abajo ¿vale? más o menos entre esta zona y esta zona sería la siguiente esto no quiere decir que la vayamos a perder mientras no se produzca no hay nada que hacer ¿vale? estamos completamente sobrevendidos lo cual indica que es más probable más probable que hagamos lo siguiente primero esta zona tendríamos que bajar y lo mismo inclusive volvemos a retestear donde estamos y luego ya poquito a poquito acercándonos para ir a esta retestear esta va a ser un va a ser lento ¿vale? va a ser lento porque recuperarse de esto recuperar otra vez todo lleva su tiempo ¿qué significa esto? que a lo mejor todo este movimiento nos lleva hasta el final del verano puede ser ¿eh? es una oportunidad por supuesto es genial porque si este movimiento y encima si es alcista o lateral alcista o como lo vaya a hacer ¿vale? con reteste de los soportes y de las resistencias es perfecto para hacerte es perfecto para exprimirlo como el limón tienes un movimiento dos movimientos tres movimientos si pasa cuatro movimientos cinco movimientos seis movimientos y todos los interiores que hay esto es diario es muy bueno ¿vale? el descendente el descendente dentro de que es muy malo sería la pera limonera porque como vimos el objetivo que tiene ese movimiento hasta ahí abajo hasta el gel hasta el infierno son setenta y ocho ochenta y cinco y ciento veintidós mil si no me equivoco es la relación con lo cual me quedo entre medias y son noventa cien mil o sea y además desde mucho más abajo es decir cada cien pavetes que se meten ahí guau lo apaje claro no lo va a hacer en dos días esto es un movimiento mucho más rápido lo que estamos viviendo es un movimiento mucho más rápido que lo de 2017 no creyendo yo de momento que estemos en una situación similar ¿vale? ¿por qué estamos parados aquí? ¿por qué además nos han metido esta doblada? no solo han metido doblada ¿vale? teníamos una zona de techo importante esta los cincuenta y ocho no es algo nuevo no es la primera vez que tocamos ahí hay una línea de tendencia que es súper importante y la obviamos y no se puede obviar y creo que la hemos visto varias veces pero vamos a ponernos aquí vamos a quitar este opa vale sí por eso lo hago es pintar puntitos aquí como un tonto por todos lados vale vamos a ver una línea de tendencia que decimos vamos a ponerlo en semanal así la vemos mejor vale me falta ni siquiera que cojamos todo el movimiento de de bitcoin vale pero podemos coger desde este punto tiramos esta línea de tendencia a ver que a ver que nos parece que vemos por aquí para 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 y a ver opa que así la vemos bastante bastante mejor si me deja claro porque me tiene un poquito fritito no no es este que yo quiero ah vale joder ay por dios es que cambia de logarítmico a a ver aquí estamos vamos a ver pa 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 ahí la tenemos vale tenemos toda una zona de soporte más larga que un día sin pan cuando la hemos perdido tenemos un un crash brutal hemos llegado a ella y nos ha generado una crisis no vale esto vale ya sabemos que no vale esto esto es lo que es pero nos ha generado una crisis importante que tampoco duró mucho vale estamos hablando de junio hasta diciembre seis meses ahora bien que ha pasado que hemos llegado la hemos tocado la hemos retesteado no hemos podido con ella y nos genera una crisis vale esa crisis es ya la parte alta que es esta horizontal ya está pasada luego tenemos una o dos caídas dependiendo de cómo esté que yo creo que ya están descontadas también y a partir de ahí empezamos a remontar no esperemos que no haya otra mierda de bicho vale porque lo que significa esto es que después seguiríamos en caso de pasar cuidado cuidado en caso de pasar la zona de cincuenta mil esto es la cara positiva vale tenemos que ver la cara tenemos que ver las dos pero tenemos que ver esta línea de tendencia no la podemos obviar aquí tenemos además fijaros que tenemos una cosa que a la gente le gusta mucho ver vale bitcoin y su lifetime su línea de vida por así decirlo vale yo obviaría un poquito a lo mejor no más o menos hay porque la dejo ahí por esta zona de salida apoyo salida aquí se apoya un poquito la pierde ahí intenta pasarla la pasa y aquí veis como se apoya otro rato aunque la pierde se apoya intentaba ahí y la pierde vale entonces digamos que todo lo que hay entre medias digamos que es una parte positiva normal esta es la parte negativa y la parte de arriba pues se nos ven las orejas del lobo fijaros como esta parte por ejemplo cumplió por debajo perfectamente esta sin embargo no porque lo hizo en dos fases es distinto vale bien ahora que es lo que buscamos pasar pasar esa zona que es donde están nuestros objetivos nuestros sueños deseos todo está ahí está en esta zona media del carril ese carril busca y ahí vale ciento y pico mil pavos y por otra parte tenemos la otra opción vale de no ir tanto en el vamos a poner automático de no ir tanto a lo mejor en el carril bus ir haciéndonos esto de resistencia pero significa que los cien mil están aquí ya donde está el punto están los cien mil fijaros que movimiento más tonto estamos viéndolo en semanal claro este punto ahora mismo si tal cual yo lo tengo estamos en septiembre agosto 30 agosto septiembre vamos es posible que lo haga pregunto fijaros lo que hicimos aquí desde aquí no podemos hacer así es posible sí es difícil sí primero tenemos aquí una zona de resistencia que va a ser importante de pasar vale entonces posiblemente si se pasa tendremos dos baches a pasar la zona de los 70 y pico y la zona de los 80 y tantos también vale pero bueno ya veremos a ver vale esa es la parte positiva ahora vamos a ver la jugada que igual que nos hemos comido en wake of nos podemos comer otra que es la siguiente yo desde aquí digo venga pasamos hacemos esta volvemos a pasar y está todo el mundo muy contento diciéndolo nos vamos vamos tú de moon y hace bull trap vamos a volver a probar como poco esta zona y como objetivo de ese movimiento esta zona ya sé que no mola pero yo prefiero no me lo inviento lo dice Fibo vale o saldrán los de nadie ha entendido este mercado y esas cosas pues yo no he debido entender este mercado yo lo que entiendo es como funciona el trade lo demás me da igual me da igual el valor que sea y no me caso con ningún valor vale yo si creo que Bitcoin va a ser lo que va a ser etc etc pero si puede tener un castañazo prefiero aprovechar el castañazo y y no creer en la Biblia vale del Bitcoin ¿por qué? porque fijaros donde estamos cualquier subida y si sigue este canal descendente y hace una bajada fijaros solamente estas dos estas dos semanas terribles que hemos llevado vale es esta caída pero si tiene que llegar abajo después de subir un poquito para llegar a esta zona si tiene que llegar abajo cuidado ahora bien también tenemos que históricamente si llega a esta zona pues lo normal es que se pieta una subida para arriba pero no está pasando fijaros que teníamos esta zona de soporte esta otra digamos que esta línea roja vale era nuestro sumun también tenemos la gran la super mega gran es decir que podía hacer el movimiento en vez de como lo hizo aquí que lo podía hacer como lo hizo aquí y la historia se repita pero saltándose este ciclo que sea un super ciclo vale es decir en una y dos hemos hecho una hemos llegado a la zona amarilla veis que aquí también se ha apoyado en esa zona y aunque baje un poquito más no pasa nada no puede ser exacto y tire a hacer otra tire a hacer otra lo que haría un doble techo como lo hizo aquí pam pam muy fuertes muy potentes y a partir de ahí pues oye pues lo que tiene que venir no tan veis que este fue más suave que este que hizo esta caída con esta subida esto fue todo como más suave después de un super ciclo suavidad aquí se pudo ganar muchísimo dinero seguro aquí lo que hizo fue hundir a tu hijo de vecino también seguro vale entonces tenemos que fijarnos muy bien en las medias en las que nos vamos apoyando semanalmente y las que vamos perdiendo de momento hemos perdido la EMA20 y eso no es bueno ya lo dijimos pero bueno vamos a ver que tal seguimos avanzando esta es la situación real de Bitcoin no vamos a crear a creer en las hadas ni vamos a creer en es que yo me imagino el mundo es muy bonito ya si el mundo puede ser muy bonito pero si el mercado dice que no por muy bonito que sea el mundo el mercado dice que no y si no vamos para abajo pues tendremos que ver de qué forma nos podemos ir yendo para abajo intentando coger beneficio yo en cortos no voy a entrar vale ya os lo digo y no se lo voy a recomendar a nadie partiendo de la base que no os voy a recomendar hacer futuros y mucho menos la gente nueva los que ya llevéis tiempo y queréis empezar a probar en futuros pues bueno ya iremos viendo la manera de hacerlo pero eso 2x 3x y ya está yo estoy muy loco a mí no me hagáis ni caso entonces hay que curarse hay que cuidarse hay que tener cuidado esta noche posiblemente vamos a hacer una subida ¿qué voy a hacer yo? ¿cuál es mi estrategia? la misma de siempre la misma que he estado haciendo estos días con vosotros ¿vale? ahora mismo estoy perdiendo estoy perdiendo estoy un poquito por debajo si este canal que estamos haciendo se cumple ¿vale? posiblemente a lo mejor se me viene aquí me he comprado esta ojalá la de 30.600 que no se me ha comprado pero da igual en cuanto suba un poquito y yo gane un poquito vendo la mitad por lo menos y la otra mitad pues irá para abajo y cuando y se queda en 0.5 cuando llegue aquí abajo aunque podía haber ganado más dinero no importa me volverá a coger y volverá a hacer lo mismo y es lo mismo que estoy haciendo en estos días y es así como se trabajan los canales paralelos sean descendentes o sean ascendentes yo como soy toro le espero en la zona para ir hacia arriba el que es oso normalmente le espera en la resistencia para hacer un corto e ir hacia abajo ¿veis la diferencia entre unos y otros? sí, sí llegaron aquí dicen aquí venga voy a vender y venden compran unos contratos en venta y aquí vuelven a a devolverlos es que el tema de futuros tiene lo suyo ¿vale? pero esto yo digo siempre que es además lo habéis preguntado ¿no? ¿qué son los futuros? yo lo comparo con el carnicero me gusta me gusta el ejemplo de la carnicería es el que más me gusta los libros van poniendo muchos ejemplos pero yo me quedé con ese a mí es el que el que me gusta entonces yo puedo ir hoy al carnicero mañana lunes mañana lunes voy al carnicero voy al super y le digo oye que el fin de semana que viene tengo una hora cua y quiero que me vendas unos chuletones y además como veo que tienen buen precio pues ponme 10 kilos de chuletones que están a 18 euros el kilo bueno pues él dice bueno pues vengo yo voy a venir el sábado por la mañana vengo a por ellos venga vale se los pagas o ni siquiera se los pagas los tienes encargados a 18 euros el kilo ¿vale? llega el sábado y tú vas a la carnicería y resulta que los chuletones están a 20 euros el kilo vaya han subido un pellizquito pero claro tú los tienes encargados a 18 los hayas pagado o no los hayas pagado porque has hecho un contrato en papel que son los contratos de futuros tú estás ganando un dinero porque el resto de la gente lo está pagando a 20 y tú lo has comprado a 18 ese diferencial es lo que ganas a 1x ahora veremos lo que viene después sin apalancarte a pelo tal cual eso es el trading ¿no? pero eso es en futuros ahora bien ¿qué pasa si cuando llegas el sábado están a 16 hay amigo que has perdido dinero ¿no? lo has comprado a 18 o has dicho que lo vas a pagar a 18 están a 16 ahí estás perdiendo bien pues así es como se trabaja en los futuros digo que de aquí a X tiempo el tiempo que yo tenga abierta mi operación va a subir o va a bajar con lo cual aunque baje si yo he apostado y he dicho que va a bajar voy a ganar dinero voy a ganar ese porcentaje tanto el que si sube gana un porcentaje y si baja gana otro porcentaje ahora bien resulta que yo duplico mi apuesta y me pongo a 2x lo que dicen 2x 3x 5x 10x 100x mal mal de la cabeza muchos scalpers no se hace scalping en el trading normal se hace scalping con multiplicado se hace scalping apalancado por eso intentéis hacer scalping sin apalancamiento y no ganáis nada lo que hacéis es perder dinero en comisiones yo puedo hacer lo mismo multiplicado por 2 es decir doble o nada si sube el doble ahora bien esto tiene un problema si yo abro una operación en futuros a 1x que resulta que se me da la vuelta yo voy perdiendo lo que pierda el mercado más unos gastitos que tiene ¿qué pasa cuando esa operación la abro a 2x? que yo no puedo llegar a cero es decir si yo empiezo esa operación se me va en contra yo tengo un 48% de margen más o menos si ese bien baja un 48% yo pierdo absolutamente todo lo que tenga metido en la operación si es a 5x por ejemplo para que os hagáis una idea y bitcoin baja un 18% a mí me fulmina por eso se dice que han liquidado tantos contratos eso es lo que se llama el precio de liquidación a 5x es un 18% aproximadamente luego dependiendo de los cálculos que haga cada exchange a un 10x es un 9% es muy peligroso bitcoin puede bajar un 9% en cualquier momento por muchas técnicas estrategias que hagamos podemos liarla o lo dice uno que la ha liado con lo cual futuros si no sabes pa que tocas no te metas no te metas cuando estéis formados y tal ya os voy a enseñar en el curso la forma de hacerlo correctamente y sin riesgo cuando digo sin riesgo es riesgo casi cero porque el riesgo cero no existe ¿por qué? porque a mí me hace mucha gracia incluso el otro día en Telegram que estáis todos invitados al Telegram por supuesto tanto al público como al privado al privado mejor porque si pagáis pues soy yo encantado de la vida las cosas como son pero hacemos una comunidad muy buena hay gente aportando mucho tanto en el uno como en el otro ¿vale? o sea no porque sea el público esto es como en los colegios públicos no, no, no ya acabo de perder el hilo de lo que se va a decir con el puto Telegram bueno la cuestión futuros no os metáis no os metáis ah, vale sí que en Telegram joder ¿en qué puedo invertir? que sea seguro al 100% tal, tal en nada en nada o sea no existe un negocio en el que tú vayas seguro al 100% es mentira ni siquiera en los fondos a plazo fijo de los bancos es mentira mañana cierre el banco te hacen un corralito te puedes pasar mil millones de cosas ya lo hemos visto entonces no existe inversión sin riesgo eso no existe si alguien os lo vende no, aquí no vas a perder esto no tiene riesgo falso mentira os están engañando van a por tu dinero no hay más ¿ya está? entonces tener muy en cuenta muy en cuenta la situación general ¿vale? que hemos estado viendo en Bitcoin sé que no es bonita sé que no es nada bonita pero pero es la que hay o sea tomar decisiones en función de una cosa o de otra vosotros veis que yo siempre incluso en Nueva Operación de Futuros hay gente que me dice ¿por qué no vendiste todo ahí y compraste todo aquí? porque yo no sé yo no soy Dios yo no sé si va a coger y va a romper pienso que de momento no a lo mejor de esta ¿vale? que va a empezar la semana y demás pues ahora empezamos a ver cosas pero mi estrategia tiene que ser la misma siempre pase lo que pase no porque cambie lo voy a dejar entonces si mi estrategia dentro de un canal paralelo es compro aquí y aquí vendo la mitad va a seguir siendo la misma venderé la mitad y si tira para arriba con esa mitad cojo nudo y si tira para abajo cojo nudo también porque volveré a comprar la otra mitad y volveré a hacer otra operación y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y eso es el mercado como tiene que trabajarse ni más ni menos ahora como yo sé y esto sí que lo sé que aquí para acá tenemos una zona de apoyo y una zona de resistencia importante primer paso ¿vale? y lo tenemos marcado por aquí en algún sitio seguro a ver a ver Golden Pocket 42,350 mmm soporte resistencia 42,355 por 5 dólares la zona es la misma ¿no? pues ya sé que aquí puedo tener un objetivo de venta y yo esta noche ¿qué voy a hacer? pues si yo cuando me voy dejo el ordenador tranquilamente pongo aquí en una zona más o menos adecuada por ejemplo aquí en 36,400 o 36,200 más o menos ¿vale? mi venta de canal mi venta de canal el resto pondré otra venta un poquito antes de llegar aquí ¿vale? por si no llega el último euro que lo gane otro porque posiblemente después de llegar aquí tendremos que bajar y si se viene ahora lanzado pasa la línea y se viene hasta aquí tendremos que hacer un pullback a esta línea de tendencia que llevábamos ya tiempo con ella y es muy una línea muy dura y ya veré mañana si entro si ya me salió completamente y he ganado un dinero pues ya mañana Dios dirá mañana habrá otra oportunidad buscaremos cuál es no importa ¿vale? ahora mismo estamos perdiendo dinero ah no estamos ganando 5 dólares mira 4 3 2 1 0 mierda entonces eso es pase lo que pase no cambio mi estrategia ¿por qué? porque funciona y como funciona no lo voy a cambiar si la cambio entonces estoy yendo en contra de lo que quiero hacer y de lo que todo tengo anotado y de todo lo que he estado estudiando para poder hacer esta entrada y esta salida y una metodología y me dejo llevar por el mercado voy detrás de los precios y al final me quedo pillado en 64.000 o me he dejado mal aconsejar y me he quedado pillado en 59.000 ahora eres holder o eres trader o quieres hacer hold cosa que es muy buena yo hago hold y hago un poco de trade ¿para qué? porque necesitamos una motivación que somos humanos que si no tenemos el caramelito y hemos ganado algo no vamos a ningún lado me dice sube a la colina ¿por qué? pues porque te voy a dar 5.000 pavos venga vos estás subes como un tiro sube a la colina ¿por qué? porque sí dice que suba tu padre yo no pues eso eso es lo que pasa con el mercado igual cuando estás tradeando estás así y otra vez no habrá forma de hacer algo entonces bueno vamos a ver vamos a ponernos por aquí por ejemplo si tenemos esta zona aquí así así vale vale creo que esa zona puede puede ser la primera bueno creo que es lo que nos dice Figuona si no es que yo lo crea y la segunda la tenemos aquí ¿veis? la siguiente está aquí zona de 51 entre la de 50 49, 500 y 51 vamos a ver más o menos 50 y le vamos a poner con el tangulito aquí para identificarla bien vale dentro de lo que es ah bueno si además nos coincide precisamente con zona de apoyo así que bueno de momento esto es lo que es Bitcoin creo que lo hemos visto de una forma un poco macro espero que lo que hemos visto ya sé que a ver gustar molar no mola pero lo importante es que gracias a eso podáis tener una visión tanto hacia arriba como hacia abajo y tomar una decisión en base a lo que haga lo más importante coger liquidez yo que voy a hacer en todo este camino vale porque teniendo en cuenta que en el momento que Bitcoin empiece a estabilizarse ya de señales de estabilización el resto de altcoins también van a hacer lo mismo vale que nadie se confunda o sea la bruja ha estallado o sea como puede decir que una bruja ha estallado si tú estás recomendando comprar altcoins eso es una ruleta rusa estaba jugando a la ruleta rusa y le entró por un lado y le salió por el otro pues eso no han burbujeado las caca coins pero los proyectos grandes y que tienen lo que os digo siempre buenos patrocinadores buenos partners buenos sponsors buenos socios quien a buen árbol se arrima pues eso buena sombra le cobija o va un perro y le orina depende de cómo sea de grande el árbol entonces si el árbol es muy grande pues tendrá un diámetro enorme y nos podremos ir a donde los perros no mean y donde podamos tener una buena sombra y es lo que intentamos hacer cuanto más grande sea el proyecto más socios y más grandes sean joder pues mejor estaremos en cuanto al resto de mercado tenemos a Ethereum recuperándose empieza una señal la señal de hoy es muy buena lo que pasa es que es domingo entonces yo las velas de domingo como esta vale pues son relativas ¿por qué? porque tenemos también los futuros y bueno no tenemos ningún gap este gap acordáis que teníamos aquí este se cerró este se ha cerrado también a la baja que era decíamos en esa zona podemos comprar ya ves si hemos podido comprar y además ahora fijaros que está haciendo ese gap ahora nos hace resistencia porque se cayó intentó ir a por ella no ha podido se ha ido más abajo vale entonces bueno futuros tiene zona de 2032 en dólares vale esto es dólares con lo cual ya veremos a ver contra Bitcoin la vela es fantástica pero sigue siendo de domingo vamos a ver mañana como despierta el día como despierta los mercados que el dólar no la esté jugando también porque es que es que a ver yo os digo una cosa vale si si Bitcoin sube porque el dólar pierde a esta zona que es un día ya estuvimos viendo vale ya dijimos que era una zona importantísima toda esta zona es una zona de crisis de entrar en crisis esa economía que es la principal del mundo nos guste no nos guste no mola no mola a mí me gustaría que Bitcoin subiera por sí mismo sin necesidad de que este se hunda eso es lo ideal aunque yo sé que al Russia Today y a toda esta gente no le gusta que bueno había visto una noticia de Russia Today que dices es que son unos cabrones bueno todos los medios de comunicación pero es que o sea te ponen una lamprea los españoles sabemos lo que es una lamprea vale que es un pez pescado de río de ría de ría que es muy alargado vale y tiene la boca con muchos dientes el pez vampiro que no sé qué no sé cuánto vosotros que sois huevones nosotros somos tiburones como poco leones y ellos son unos huevones bueno todos los medios de comunicación que se quieren cargar a los pobres youtubers que entretienen a nuestros chavales y eso no puede ser EOS el otro Ethereum chino pues con el tema de China lo que dijimos la hostia que se está metiendo es tremenda 43% hoy pero es que es normal no sé cómo estarán Neo y vamos a verlos a ver quiero ver bueno vamos a ver cómo están los perdedores 37% madre mía la galia pollito fíjate lo único que tal son los shorts que están subiendo otra vez de bitcoin se están recuperando ahí un poquitillo y tal bueno esta es tan semanal vamos a diario un poquitito a ver si hacen así y se vuelven a caer cabrones atom maker joder maker es tremendo monero monero iotx internet de las cosas hay que estar y Ethereum contra versus BTC que está empezando a marcar una vela bonita pero vamos a ver cómo es mañana ojalá se fuera para arriba porque hay un poquitito un poquitito gordo y queríamos ver las chinas vale vamos a ver cómo cómo vamos por símbolo vamos a Neo 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 9% Neo Neo un 5% pues eso siguen desangrándose ya ha perdido esta zona este soporte no es porque yo me invento vale es que viene de como la seguridad de hace mucho tiempo pues sé dónde están es pa pa lo está perdiendo y se puede ir tú de gel a lo mejor llega a una zona de sobrecompra está un ratito ahí y como hizo en esta zona y empieza a subir pero no sé mientras China sigue haciendo el gilipollas como está haciendo que yo creo lo que dije ayer creo que se están equivocando con el tema de las criptomonedas porque cómo vas a lanzar tú una tuya si estás diciendo que las otras son una castaña y que las prohíbes y que no las puedes tradear y que no las puedes yo creo que es un error pero cada uno en su país hace lo que da la gana si uno se quiere suicidar pues que se suicide como quiera a ver para qué vamos a andarnos con tonterías cosas interesantes que podamos ver a ver me interesa ver cómo está Círica no la he visto yo perdiendo un 10% zona de compra y su zona azul su zona azul ¿veis? la zona azul pues en la zona azul le queda un poquito ha estado en ella que coincide más o menos con la zona verde y esta zona entre los entre donde está ahora que son los 252 y por debajo los 215 más o menos una zona muy buena muy buena porque la parábola que estaba haciendo que teníamos aquí dibujada blanca al ir para arriba pues tendremos esta resistencia y otra que será la parábola y otra que es esta super mega tocha porque Círica tenía que estar en la zona de 500 para arriba y fijaros oye si va 500 sería un 100% vale voy a apuntar aquí para mañana Cil vamos a hacer un repaso Zcash a ver si se recupera un poquito de lo malo tampoco un 16% más con la que está cayendo bueno ahí va Ripple Ripple es verdad ya tenía que decir yo algo es que me ha venido hoy un comentario que tengo aquí estoy aprendiendo contigo más en dos semanas que en los tres meses que llevo en las criptos gracias ah bueno pues gracias esto es Tomás N gracias gracias por los comentarios esos comentarios son los que molan son los comentarios me ayudan mogollón en el canal para que YouTube diga uy este señor está aquí o sea os agradecería mogollón que comentárais que os ha parecido esto y no os olvidéis de los mandamientos los mandamientos son super importantes vale pero es que para que veáis lo que hay por ahí mi madre que es muy friki ya lo he dicho muchas veces que es es una cripto yaya me manda no cosas dice que le mandan en grupos que le ponen ya hay criptomonedas respaldadas en oro plata y metales preciosos XRP Ripple XLM Estelar que son enemigas publica en número uno y Algoran y algunas más esas cumplen con el ISO 222 que es la certificación estándar para dichas monedas o sea una cosa sin sentido que me dice digo esto es mentira tal y dice ya pero eso es para que informes a los tuyos que andan en las redes o a mi gente por supuesto o sea todo esto es mentira si os llegan mensajes de este tipo es que sepáis que son mentiras son mensajes que se mandan a millones de personas para ver si pampean algo o a ver si consiguen subir cualquier cosa porque a ellos les interese a esa gente les interesa bueno aquí mandan unos para que veáis unos gráficos vale y lo visten de esta es la primera noticia que tengo sobre esto XRP está respaldada en oro y XLM en plata flipa y además aquí es donde está el kit de la cuestión de todos esos grupos de zumbaos es hay una cripto que se llama V999 un V999 es igual a 0,1 gramos de oro lleva ya un tiempo pero nadie habla de ella creo que es de Alemania o Suiza que suena más a oro todavía o sea y estas son las mierdas que hay en las redes cuidado mucho cuidado con las mierdas que hay en las redes porque te la lían te la lían bien vale como va nuestra mierda de por aquí estamos ganando algo o no vale 20 pavetes de momento a ver si va subiendo a ver si ganamos los 50 y no ganamos el sueldo el día oye 5 por 3 15 son 1500 dólares 1200 euros pues oye pues no está mal haciendo tonterías de estas a ver un poquito más con eso no con eso no vale pero bueno para comer llega vale iba a ver que iba a ver ah vale os iba a decir una cosa importantísima vale de tengo dos comentarios aquí que quería ver seducción potente wow dice vender BTC burbuja reventada vale gracias por el aviso no nos habíamos enterado y Eduardo Amestoy me dice además los dos en el mismo vídeo una cosa muy rara dice pues si que eres masoca porque dije yo como soy masoca a mi me va el rollo pues yo hago trading con el trading Hacienda te va a crujir 5000 de sanción por cada línea no comunicada ojo al dato no te vas a arruinar con las bajadas del BTC sino con Hacienda el éxito radica en no vender nunca si no vendo nunca no tengo éxito jamás ¿por qué? porque ese bien no lo voy a tener nunca vale o sea para te guste o no te guste vale para tú tener algo tienes que vender Bitcoin a dólares a euros o una moneda fiat con la cual puedes comprar esos bienes hasta cuando coges la tarjetita vale que te cambian las criptomonedas en dinerito que es un timo porque te meten un paro de cojones aunque no te des cuenta vale porque si no sabes matemáticas dices eso y dices más tonterías vale yo quiero que me cruje Hacienda yo quiero pagar de Hacienda un millón de pavos dos millones tres millones quiero pagárselas me encanta pagar de Hacienda porque si le pago a Hacienda quiere decir que estoy ganando dinero y que tú seas un mal administrador y no sepas apuntar no sepas apuntar tus operaciones no quiere decir que los demás lo seamos o sea piensa al ladrón que son todos de su condición eso es el punto número uno punto número dos hay una aplicación que se llama Atani que yo en su día tuve mis dudas vale que te ayuda todo esto y te lo hace el solo y funciona vale ya os puedo decir que funciona y yo le he hecho 20.000 putadas y funciona ya está tan sencillo como eso entonces Eduardo Mestoy la ignorancia cuidado con ella vale porque es muy atrevida muchas veces y bueno vender burbuja reventada pues bueno pues si ha reventado la burbuja no nos hemos dado cuenta pero en fin vamos a vamos a seguir con la cosa importante por cierto hay un montón de vídeos antiguos en el canal que son súper guays y los estáis obviando pues lo digo porque por ejemplo acabo de me están poniendo aquí un comentario Oriflamers TV excelente vídeo no entiendo algo si yo compro bitcoin en Binance y luego los envío a mi trust wallet a través de BIP2 igual tengo bitcoin porque me aparece en la wallet como BTC BIP2 vale tienes BTC BIP2 que está en esa red vale pero no es BTC tu BTC en realidad quien lo tiene es Binance tan sencillo como eso de eso también hablaremos largo y tendido porque si es un BTC que no está en la red de BTC tú no tienes BTC tienes algo que equivale a ese BTC pero si mañana se va el mundo a la mierda o se va Binance a tomar por saco tú te has quedado sin tu BTC porque está en la red de Binance y no está en la red de bitcoin esto es un detalle importante lo digo por eso y esto es de un un vídeo que se titula que hago con mis BNB en Binance ERC20 o BEP2 esto lo hice hace pues vamos a ver este es de los primeros vídeos que yo pude hacer en el canal o sea tiene 2-3 años este vídeo hay vídeos de TradingView que de hecho voy a hacer un vídeo para para actualizarlo tengo aquí una lista de vídeos vale bueno del script de media del All in One de Cardano Dot Unishwap actualizaciones vale de movimientos de bancos de hay un script que tengo que es para los sobre todo para los que tenéis la versión gratuita de TradingView que no os deja meter más líneas de medias entonces ese lo quiero mezclar con el All in One porque no he tenido tiempo pero os lo voy a publicar para que lo tengáis y podéis tener todas las líneas de medias que queráis incluso algunas personalizadas a ver mañana el vídeo mañana os lo pongo para que lo podáis descargar es muy sencillo se instala igual que este de aquí que el de que el script de fuerza entonces si tendréis el script de fuerza el volumen y las líneas de medias todas las que queráis son tres indicadores que son los que os deja TradingView a veces deja cuatro depende yo creo que la versión gratis son tres vale y lo que he dicho oye si sois un grupo de amiguetes y te va a coger el TradingView entre varios ya está si es el más barato que va a salir vale poca cosa más ahora mismo lo que nos queda es esperar espero que el vídeo se haya gustado si no os ha gustado compartirlo darme un like ponerme los comentarios de los de los mandamientos que ha empezado Luis la que ha llevado pollito y nada más lo de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe mañana más suscríbete Gracias por ver el video.